Aplausos Tiene el uso de la palabra el diputado infantil Carlos Esteban May Ramos Con su permiso señor presidente Buen día tengan todos los presentes y autoridades que los acompañan Mi nombre es Carlos Esteban May Ramos y yo represento orgullosamente al municipio de Solidaridad al igual que en mi hermosa escuela Artículo 3º Constitucional Bueno, hay que recordar que nuestro país es un país megadiverso el cual cuenta con una diversidad de culturas con lenguas, creencias, vestimentas, costumbres y tradiciones propias Asimismo, somos diferentes en nuestro tono de piel, en nuestros rasgos físicos, en el nivel socioeconómico y en las capacidades físicas e intelectuales Nosotros mismos, la sociedad o los más poderosos, creamos un estereotipo del hombre y la mujer dando lugar a la discriminación Estas marcadas diferencias han creado a personas quienes se creen poderosas personas que solo le dan importancia a las cosas materiales y menales seres humanos egoístas y que en modo de pasatiempo hacen burla y se mofan de las condiciones del ser humano que no son bien vistas Las actitudes negativas son contagiosas y pronto aumentan el número de burla A mí en lo particular no me hace gracia, por eso he venido a hacer de su conocimiento la importancia de mantener una sociedad libre de discriminación fuera el motivo de esta cual fuera Todos somos seres únicos, con características únicas y diferentes La grandeza del ser humano radica en no confrontarnos unos a nosotros por nuestras diferencias, sino engrandecernos con el trabajo colaborativo Esto solo se logra con el respeto, la tolerancia y la convivencia entre nosotros Hablar de discriminación es hablar de un tema muy extenso Pero si considero que si tenemos una actitud positiva de respeto y tolerancia hacia su diversidad lograremos que pase Nadie nace odiando a nadie Y nadie merece odio y discriminación sin razón Señoras, señores, niñas, niños Cuando discriminamos estamos creando a personas con odio, resentivas, depresivas, débiles, inseguras Personas que con mucha seguridad puedan afirmar que van hacia el fracaso y que llevarán a nuestro país por el mismo rumbo Hagamos algo, pongamos nuestro granito de arena practicando e inculcando valores Para que esta tierra que pisamos, ese país que es nuestro y nos ha visto nacer, se desarrolle plenamente de manera integral Amigos, debemos sentirnos orgullosos por nuestras diferencias Que no nos hacen más ni menos que los demás Construiremos un México con igualdad Un México sin discriminación Señores, mientras exista la discriminación No lograremos alcanzar un mundo de paz Rigoberta Menchú Es cuanto, señor presidente